Y seguimos, seguimos, seguimos chiquita, eso, fuerza, 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 vamos Para la gente de la banda, Santiago del Ejero, siempre en nuestros corazones Así, para la silleta, vamos, vamos, con sabor Para todas las carpas, de mi salta la linda Gracias, por tanto cariño, eso Aún puedo ver el tren partir, y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas, volveré, volveré, volveré La carta dice, espérame, el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré, volveré, volveré Amor, 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 un año no es un siglo y yo volveré Amor, 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 un año no es un siglo y yo volveré Y para que sigan gozando, la señora Elsa y el popular Torito Vera Amor, 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 Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré, volveré, volveré La carta dice espérame, el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré Volveré, volveré Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo volveré Y el ser mi siempre amor Volveré Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo volveré Y el ser mi siempre amor Volveré Eso Y con las palmas arriba sigue gozando Pipido Y el grandita Gutiérrez Fuerza Oye, Tutu Y el compadre Mancoso Y los changos Del Mercado San Miguel Eso Para los changos De Olivo Fútbol Club Vamos los veteranos carajo Fútbol Club Fútbol Club Fútbol Club Fútbol Club